Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Zlatur Koglui, acerca de Halil Ibrahim Yehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Zlatur Koglui explicó en lenguaje artístico que no podía reunirse con Halil Ibrahim Yehan. Los detalles están en mis noticias. Llegó una de las publicaciones significativas de Zlatur Koglui. Sila y Halil compartieron una hermosa pintura gótica que describe su amor. Una pintura gótica a veces vale más que mil palabras. A veces contiene significados que las palabras son insuficientes. Ha dejado una huella en la mente durante siglos y seguirá haciéndolo. Las pinturas famosas que brindan nuevas perspectivas a las personas pueden hacer que las personas piensen de manera diferente. Este trabajo, del agrado de Zlatur Koglui en las redes sociales, es muy significativo y puede hacer pensar a todos. Al tratar de unir a un hombre y una mujer en el trabajo, ambos con influencias del entorno, manos simbólicas, representó la obstrucción. ¿No crees que es significativo que Zlatur Koglu comparta este trabajo? Nuestra inteligente e inteligente Sila una vez más les dijo a sus amantes lo que no podía hablar o decir de otra manera. Su amor por Halil Ibrahim Yehan, pero quería que supiéramos que tiene discapacidades. Por supuesto que sabemos y entendemos. Pero hay quienes persistentemente no lo creen. Me parece cruel no creer en el amor de Halil Ibrahim Yehan y Zlatur Koglu. Porque cualquier persona con un corazón puede sentir su amor. Y aunque no lo expliquen, siempre nos hablan de su amor con señales. En los momentos difíciles siempre se apoyan mutuamente. Silal es como un cuerpo perfectamente armonioso que comparte los mismos sentimientos y pensamientos en mis ojos. No puedo pensar en Sila y Halil por separado. Por supuesto, cualquier cosa le puede pasar a una persona en cualquier momento de su vida. Vean Sila y Halil continuarán con su amor secreto a menos que surja una situación extraordinaria. Y cuando llegue el momento, creo que nos encontrarán mano a mano, cara a cara, corazón a corazón. Estoy esperando este increíble día de la pareja más hermosa del mundo. Seguro que tú también estás esperando, ¿verdad? Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.